La verdad es muy difícil hablar de las cosas que acontecieron antes que yo llegara a Brasil. Yo no me atrevo a hablar porque yo no lo viví de perto. Para poder hablar tengo que vivir de perto las cosas, si no, no conjugo los verbos en hubiese o hubieres, yo no conjugo los verbos así. Entonces es muy difícil, más es un cúmulo de cosas, una cantidad de cosas que acontece, uno como un entrenador, creo que de todos los niveles que uno entrena tiene que estar dando una fuerza constante al jugador en su preparación física, su preparación técnica, su preparación psicológica, en esa confianza para desafiarlos diariamente en la conquista de grandes cosas. Esa es mi manera de trabajar, ese es mi desafío. Entonces yo cuando llegué intenté hacer eso. Si falamos de selección directamente, tal vez que teníamos que parar un poco porque son caras que vienen de una competición muy importante, generalmente en diferentes partes del mundo, y conocen cuáles son las reglas. Entonces saben y conocen que están representando su país. Saben el trabajo que eso significa. Yo falo una cosa muy curiosa para ellos, que ellos ven a la selección prácticamente con pocos derechos y muchas obligaciones. Si ellos entienden ese mensaje, yo creo que estamos por buen camino, pero de votar y tirar confianza para ellos es fundamental. Y en lo que usted habló de la autoestima, creo que una persona sin autoestima faça lo que faça, es difícil que tenga suceso. Entonces es un trabajo nos de alimentar esa autoestima también. Gracias. 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 Gracias.